Google decidió entrar al mercado de los smartphones en el 2016 lanzando el Pixel, un dispositivo que a mucha gente le gustó específicamente porque tiene Android completamente nativo ya que Google es la empresa que hace Android y por fin tienen un smartphone de ellos después anunciaron el Pixel 2 en el 2017 que también fue bastante popular con mejoras en la cámara, procesador y otras áreas pero este año ya están empezando a surgir todos los rumores del Pixel 3 en este video les voy a platicar todo lo que habrá de nuevo en el Pixel 3 y todo lo que necesitan saber como siempre les comparto mis opiniones y las noticias más recientes aquí en TechSantos primero que nada les tengo que decir que todo esto son rumores, no todo se puede llegar a concretar cuando lancen el Pixel 3 pero hay muchos rumores de estos que son de fuentes confiables primero que nada y lo más interesante de todo es que van a cambiar el diseño de los smartphones para tratar de hacerlos todo pantalla como lo hemos estado viendo en todos los smartphones en el 2018 ya hay varios renders de cómo se pudieran ver a través de leaks y aquí tenemos una fotografía para especificar bien cómo se van a ver el Pixel normal y el Pixel XL como pueden ver es evidente que hay un notch en el Pixel XL 3 y esto es algo que a no mucha gente le ha gustado específicamente a mí mi opinión sobre esto es que no me molesta mucho el notch pero aparte le ponen una barra negra abajo y ahí es donde me molesta no se ve como un diseño muy moderno porque todavía tiene de los dos lados algo que lo está bloqueando en la pantalla a mí como muchos no me gustó el diseño, el notch se ve demasiado grande, se ve raro y después de ver todos los smartphones que están lanzando como el Oppo y estos smartphones nuevos que tienen toda la pantalla en frente se ve un poco anticuado ver estas barras negras arriba y abajo pero en muchos casos el diseño se puede sacrificar si el teléfono funciona muy bien, tiene un muy buen software, cámaras y pues todo lo demás otro rumor bastante persistente en línea es que por fin van a adoptar wireless charging como lo hace el iPhone y como lo hacen muchos otros teléfonos Android donde simplemente colocas tu teléfono en un key charger y se carga esta es una funcionalidad que a mí personalmente no me interesa mucho pero qué bueno que le agregaron y ya están al par con todos los otros smartphones en cuanto a sistema operativo claro que vamos a ver Android P directamente desde la caja del nuevo sistema operativo de Google es un cambio bastante notorio de otras versiones de Android específicamente porque ya se comporta como un iPhone X donde no tienes botón abajo y estás haciendo gestos hacia arriba para irte a la pantalla principal y gestos para todo el multitasking dentro del celular como ya sabemos tener pantallas grandotas y ni un botón es el futuro y todo se va a manejar a través de gestos con la pantalla en cuanto a las cámaras también tenemos bastantes rumores interesantes el más grande de todos es que va a tener dual cameras pero no van a estar estas dos cámaras atrás del dispositivo sino van a estar en el modo selfie atrás va a tener solamente un lente y va a seguir utilizando un software para hacer el portrait mode que lo hace bastante bastante bien las cámaras del Pixel 2 por muchos reviewers aquí en línea y expertos dicen que es de las mejores cámaras en un smartphone y si Google puede lograr mejorar esta cámara pues es solamente muy buenas noticias por supuesto que también veremos mejoras en el procesador y la memoria va a incluir el chip más avanzado ahorita de Snapdragon que viene siendo el Snapdragon 845 se espera también que en vez de 4 GB de memoria RAM va a subir a 6 GB de memoria lo que significa que el teléfono va a correr más rápido y va a ser más poderoso por supuesto que también se esperan mejoras en el Google Assistant que lo ha estado haciendo muy bien y en mi opinión el Google Assistant está arriba de lo que es Siri y Alexa de Amazon Google ha implementado muy bien el Google Assistant te responde y vimos en el Keynote como hasta va a poder hacer llamadas por ti en el futuro estoy emocionado a ver que tanto pueden empujar el Google Assistant y por supuesto está funcionando nativamente en el Pixel 3 por último tenemos que hablar de los rumores del precio y exactamente en qué fecha piensa Google lanzar estos dispositivos nuevos el Pixel XL original costaba 770 dólares y después con el Pixel 2 los subieron a 850 hubo ahí un incremento de precio hay algunos analistas que dicen que puede incrementar de precio otra vez este año unos 50 o quizás 100 dólares pero mucha gente también está diciendo que mantendrá el mismo esquema de precios aquí hay reportes muy contradictorios mi opinión personal es que van a mantener el mismo precio para poder ofrecerlos un poquito más competitivos a lo que es un precio de un iPhone esto es ofrecer el Pixel 2 por alrededor de 650 o 700 dólares y el Pixel XL 850 o 900 dólares aproximadamente todos los años Google ha lanzado los Pixels en octubre por eso podemos esperar que este año hagan lo mismo hay un reporte que dice específicamente que veremos este evento octubre 4 pero no está nada confirmado todavía por ahí del mes de octubre estaríamos viendo ya a Google introducir estos nuevos smartphones se ve bastante interesante el nuevo Pixel específicamente por ese diseño un poquito controversial con el notch pero esperemos que Google pueda hacer unas mejoras que valgan la pena sobre el Pixel 2 de lo que hemos visto de todos los rumores en mi opinión personal no hay nada muy innovador ahí porque muchas otras empresas no tienen nada innovador en software pero mínimo están haciendo el diseño bastante diferente o están haciéndolo todo pantalla entonces Google no tiene el diseño innovador y no se ve que está introduciendo muchas características nuevas pero pues bueno simplemente si es un Google Pixel 2 mejorado claro que va a vender y le va a ir muy bien porque es un muy buen dispositivo lo que más me trae a mí a los Pixel es el sistema operativo completamente nativo de Google sin nada de skins arriba de otras empresas así como Apple desarrolla su propio hardware y software y tiene una integración que funciona muy bien es exactamente lo que hace Google desarrollando el Pixel y el Android y mezclándolos a la perfección pero veremos ya que lancen el teléfono a ver qué tal le va y si agregan nuevas funcionalidades por ahorita eso es todo este video espero les haya gustado si les sirvió de algo déjenme un like suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho para más videos como este ¿cuántos de ustedes están pensando en comprar el Pixel 3? déjenme un comentario abajo y me aseguraré de responderles yo soy Adrián Santos gracias por quedarse hasta el final del video espero sigan teniendo un excelente día y nos vemos en el próximo episodio ¡Peace! ¡Gracias! とか Gracias por ver el video.